Estrategias. Presidente Maduro propuso cumbre de jefes de estado de los países OPEP. Situación fronteriza. Colombia denunció nuevo sobrevuelo de aviones venezolanos en su territorio. Negativo. Ministro de la Defensa sostiene que ningún avión venezolano ha violado espacio aéreo colombiano. Sin cereales. Planta de yogur de Empresas Polar paralizó una línea de producción por falta de materia prima. Por varias horas más. Onda tropical genera precipitaciones en Caracas. Exigen explicación. Ataque equivocado de ejército egipcio dejó dos turistas mexicanos fallecidos. Inmortales en casa. La selección nacional de baloncesto campeona de América ya está en el país. Empezaron las ganadoras. Las más bellas de Venezuela reciben primeras premiaciones. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días. Buenos días, Venezuela. Buenos días, Lirio. Estamos listas para acompañarlos una vez más en el inicio de este recorrido informativo por todo el país. Buenos días, Analicia. Comenzamos nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en los estados Zulia, Monagas, Carabobo y Delta Amacuro. Prácticamente vamos a recorrer casi que todo el país en este instante. Un viaje largo. Información en materia alimentaria nos lleva a estas entidades. Allí ocurren diversos hechos en relación con la producción y especulación de rubros de primera necesidad. Nuestro primer contacto es con Fabiola Yaquinto en Maracaibo. Buenos días. Buenos días. Acá en el municipio de Maracaibo, más de 3.000 empleados de las distintas cadenas de supermercados de la ciudad denunciaron que llevan dos semanas bloqueados del sistema de captahuellas que permite la venta de los productos regulados en estos supermercados. Manifestaron que esto les impide llevar el sustento a sus familias y rechazaron los señalamientos en su contra que los califican como bachaqueros. manifestaron que ellos solo son padres de familia y trabajadores, por lo que exigen al gobierno regional que sean desbloqueados lo más pronto posible. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el estado de Monagas, la Guardia Nacional Bolivariana decomisó 15 toneladas de arroz y productos de primera necesidad en diferentes procedimientos realizados en los municipios Sedeño y Maturín como parte de la lucha contra la guerra económica. Así lo informó el jefe de la SODI Monagas, general de división Larry Rivero, quien además destacó que se recuperaron 1.200 cajas de cuadernos y otros productos escolares. Rivero destacó que durante el mes de agosto y septiembre se incautaron más de 50 toneladas de alimentos en la región, las cuales fueron vendidas al pueblo a precios justos. Desde el estado de Monagas, para Noticiero Benevisión, Vex y Betancur, TV Plus. Buenos días, acá en el estado Carabobo, representante del sindicato de la planta Migur de Empresas Polar informó que una de las tres líneas que funcionan en esta planta se paralizó por falta de materia prima. Estamos hablando específicamente de la falta de cereales para el Migur con cereales. Los representantes sindicales informaron que las otras líneas podrían también correr con la misma suerte en los próximos meses, ya que la mayoría de los materiales utilizados para la fabricación de este yogur son importados y apenas cuentan con pocas semanas de inventario. Buenos días, adjudicatarios y usuarios del mercado municipal de Tucupita denuncian el estado precario de sus instalaciones y la falta de alimentos. Los vendedores denuncian que desde hace más de cuatro meses no cuentan con agua potable para realizar las labores de limpieza de sus puestos de trabajo. Enfatizan que a pesar de no contar con carne y pollo, abren sus santamarías porque son obligados a mantener sus puestos abiertos. Por otro lado, los usuarios resaltan los altos precios de los productos tales como el costo de una gallina que se ubica en 1.200 bolívares, mientras que el kilo de carne de cerdo se ubica en 600. Para el noticiero Venedición, Ángel Marcano, Tucupita TV. Gracias Ángel, nos vamos al estado de Anzuategui con información en Vialidad. Nina Martínez tiene los detalles. Buenos días, Nina. Buen día. Informamos que fue inaugurada la avenida José Antonio Anzuategui del municipio Guanta a través de la fiesta del asfalto. Durante la actividad, el mandatario regional Aristóbulo Isturi informó que implementaron más de 9.000 toneladas de asfalto, así como la demarcación e iluminación de la vialidad. Por su parte, el alcalde de la jurisdicción portuaria, Jonathan Marín, informó que esta vialidad podrá ser usada durante los fines de semana para el esparcimiento recreacional. Gracias, Nina. En el estado de Trujillo, docentes hacen un llamado a las autoridades argumentando la falta de mantenimiento en una gran cantidad de instituciones educativas de la entidad. Nuestra compañera Raen Gira Briceño con el reporte. Buenos días. Amanecemos desde el estado de Trujillo, donde representantes del magisterio enmarcados en el nuevo periodo escolar se han referido al deterioro que tiene actualmente el 80% de la infraestructura educativa en varios municipios. Asimismo, el gremio exige el pago de las deudas que contempla actualmente el gobierno nacional y regional para con los docentes activos y jubilados. Representantes hicieron énfasis, sobre todo, en la situación salarial en la que se encuentran aproximadamente 10.000 docentes en la entidad. Desde Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Benevisión por TV Trujillo. Gracias, Rangira. Nos trasladamos a Aragua con información de salud. Específicamente sobre la inspección al Centro Asistencial Arsenal del municipio Mario Briceño. Darwin Vázquez está en el lugar con toda la información. Buenos días, Darwin. Amigos televidentes, buenos días. En materia informativa le comentamos que la candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Caril Berto, supervisó los trabajos de equipamiento médico y de insumos que se realizan en el Ambulatorio de Arsenal en el municipio Mario Briceño, Miragorri, en el estado de Aragua. La candidata recorrió los espacios junto al secretario de Salud, Luis López. Este espacio tiene la capacidad para atender a más de 600 personas de manera diaria y será inaugurado en los próximos días por el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami. En las imágenes de José Ramírez para Noticiero Benevisión, Darwin Vázquez Patiño, Tele Aragua. Gracias, Darwin. Continuamos el recorrido en Vargas y Falcón con información de transporte y las denuncias de conductores y trabajadores de peajes. Vamos a contactar inicialmente con Orlefran Amaya desde el litoral central. Adelante, Orlefran, buenos días. Buenos días. En el estado de Vargas el tema del transporte público sigue siendo un dolor de cabeza no solo para pasajeros sino también para transportistas, quienes aseguran que les cuesta conseguir los repuestos para continuar operativa a las unidades de transporte. Los usuarios del servicio de transporte público manifiestan su descontento por la falta de unidades, el incumplimiento de las rutas y las largas horas de esperas en las paradas debido a la carencia de repuestos y autoparte para las unidades dañadas. Los conductores aseguran que aunque la proveeduría de transporte socialista de la región ha suministrado algunos repuestos, esto no le permite cubrir la demanda del servicio en toda la región. Orlefran Amaya, Noticiero Benevisión. Sí, buenos días. Hoy le comentamos que trabajadores de los peajes de esta entidad exigen respuestas sobre su condición laboral luego de que los peajes de Venezuela pasarán a mano de las diversas gobernaciones para asumir la administración, estructura y personal. Darwin Suárez, vocero de los trabajadores, indicó que desde el primero de julio se encuentran sin percibir ningún tipo de beneficio que establece la ley y que en el estado son 85 empleados que esperan ser reenganchados a sus puestos de trabajo. Es por ello que exigen a las autoridades a que se pronuncien ante esta situación y que se concrete su traslado a la administración regional. Desde el estado Falcón, para Noticiero Benevisión, Frank Melis Hernández, Sol Televisión. Gracias Frank Melis. Vamos al estado Cogedes. Allí sindicatos de la industria minera cuestionan la propuesta realizada por el Ejecutivo Nacional asegurando que podrían perder sus empleos. Gregory Brusual con la información. Buenos días, Gregory. Buenos días, en Cogedes. Trabajadores y representantes de las empresas mineras realizaron una marcha en la ciudad de Tinaquillo para rechazar el acuerdo propuesto por el gobierno regional a las minas de arena. Los empresarios afirmaron que el estado exige el 60% de la producción y del 40% restante las empresas deben asumir el gasto de sus operaciones. Indicaron que hasta la fecha han venido aportando la cuota requerida por la gran misión viviente en esta entidad. Por su parte, los trabajadores mineros denunciaron que son más de 6.000 empleos directos e indirectos que están en riesgo por esta medida del Ejecutivo Regional. Gracias, y finalizamos en Portuguesa. Produce, produce información en ese lugar en materia de vivienda a la venta. Están tierras a precios justos y fue aprobada y beneficiará a las familias de la gran misión vivienda Venezuela en esta entidad. Yesenia Marchand nos amplía. Buenos días, Yesenia, adelante. Buenos días, gracias por el contacto. En el estado portuguesa, concejales del municipio de Araúrea aprobaron la ordenanza especial de precios justos en proceso de regularización de la tenencia de tierras para que los usuarios puedan adquirir el terreno para la construcción de viviendas a un bolívar por metro cuadrado. Esto en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. Y finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en el estado Nueva Esparta donde se realizan labores de restauración en el paseo Blas Malaver. Natali Rodríguez nos amplía la información. Buenos días, Natali. Hola, buenos días. El estado Nueva Esparta amanece con la recuperación del paseo Blas Malaver ubicado en el sector Sabana de Huacuco, municipio de Arismendi. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Saniar, la primera dama del estado y candidata a la asamblea, Dinora Villasmil, son los responsables de transformar este lugar y convertirlos en espacios de paz para el sano esparcimiento de la comunidad. Desde la isla de Margarita para Noticiero Benevisión, Natali Rodríguez, Isla TV. Gracias, Natali. El presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso una cumbre de jefes de Estado de las naciones integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para tratar de estabilizar el precio del crudo. Euclides Sotillo con la información. Maduro insiste que a 40 dólares el barril de petróleo es insostenible hacer inversiones en los próximos años. Cree imperativo que las políticas del sector energético deben cambiar. Dice que Venezuela está lista para presentar las propuestas que contribuyen a estabilizar la actual situación. Muchos de los elementos que estamos proponiendo y que han surgido en la consulta colocar un precio base, piso, y adaptar el precio base a regiones del mundo estamos trabajando una propuesta que vamos a compartir con un equipo técnico político de la OPEP rumbo a esa cumbre. Así lo expresó el primer mandatario junto al ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino durante un evento con motivo del 55 aniversario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo celebrado en la sede de PDVSA aquí en Caracas donde destacó el papel de Hugo Chávez en la OPEP. Y si hoy celebramos los 55 años de la fundación en Bagdad el 14 de septiembre de 1960 de nuestra Organización de Países Exportadores de Petróleo sin lugar a dudas creo que habría consenso aquí decir que si esa fecha es la fundación sin lugar a dudas la cumbre convocada por el comandante presidente Hugo Chávez con la asistencia total de los países socios de la OPEP fue la cumbre para refundar la OPEP hacia el siglo XXI en nuevas condiciones. Durante este acto también el presidente Maduro aplaudió los aportes de los venezolanos Alí Rodríguez Araque y Álvaro Silva Calderón como ex secretarios generales de la OPEP En el salón Simón Bolívar de PDVSA Euclides Sotillo Noticiero Autoridades de la Fuerza Aérea Colombiana denunciaron un nuevo sobrevuelo de aviones venezolanos en su territorio sin autorización. A las 22.09 horas una de las aeronaves militares venezolanas ingresó a Espacio Aéreo Colombiano en el departamento del Bichada en la zona conocida como la Venturosa y Nueva Antioquia y realizó un viraje con rumbo 350 grados para salir de nuevo del Espacio Aéreo Nacional. Carlos Eduardo Bueno comandante de la Fuerza Aérea de Colombia agregó que no es la primera vez que sucede este hecho ya que otras dos aeronaves entraron sin autorización previa al Espacio Aéreo Colombiano porque las condiciones climáticas los obligaron sin embargo esta situación no fue notificada para no generar intranquilidad en ambos países. No se recibió ninguna solicitud o comunicación en el centro de comando y control de la Fuerza Aérea Colombiana por parte de Venezuela indicando esta situación de meteorología adversa. En respuesta a Colombia el ministro de la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López aseguró que se verificaron las trazas de la aeronave militar que sobrevoló la frontera venezolana el pasado sábado y aclaró que no fue violado el Espacio Aéreo Colombiano. Durante la celebración del décimo aniversario del Comando Estratégico Operacional Padrino López informó que sí se hizo un vuelo pero en territorio venezolano. El día sábado ciertamente hubo un patrón de reconocimiento desde Castillete por toda la frontera precisamente reconociendo el terreno con aviones de la clase K8 millones de reconocimiento han estado emitiendo opiniones de la presunta violación del Espacio Aéreo Colombiano por esas aeronaves. Yo mismo me he venido al Comando de Defensa Aeroespacial a verificar las trazas a verificar las trazas. No hay ninguna violación del Espacio Aéreo Colombiano. Debemos estar pendientes queridos compañeros de los incidentes fronterizos los que quieran crear o los que quieran provocar. Debemos estar atentos con mucha prudencia estar atentos no solamente hacia el lado de la frontera occidental sino también hacia la frontera oriental. Padrino López aseguró que la Fuerza Armada Nacional está lista para proyectar acciones como las emprendidas en Táchira y Zulia a otros estados fronterizos del país. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Seyrahab Al Hussein instó a Caracas y Bogotá a garantizar que los colombianos deportados de Venezuela que se han separado de sus familias puedan reunirse nuevamente. Seyrahab señaló a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en la ceremonia inaugural de su trigésima sesión que está perturbado por las recientes deportaciones colectivas de más de mil colombianos desde Venezuela. Recordó que entre los expulsados hay personas que necesitan protección internacional y lamentó que los derechos fundamentales de muchos de ellos hayan sido violados incluyendo el que no se haya llevado a cabo el debido proceso la destrucción de la propiedad o la separación familiar. La canciller de la República Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela no tiene como propósito invadir ni someter a otros países. Dijo que el gobierno nacional es respetuoso de la soberanía e independencia de los pueblos del mundo. Manuel Covela nos informa. La titular del despacho de Relaciones Exteriores denunció que un grupo de naciones que no especificó pero dijo tienen intereses hegemónicos hacen referencias falsas y difamatorias sobre Venezuela. No obstante señaló que hay otros estados que brindan al mundo verdades del país entre las que mencionó logros del gobierno bolivariano en materia social. Reiteró que la paz es el principio que rige la diplomacia nacional. No somos un país que va a otras fronteras ni a invadir ni a someter a los pueblos. Somos muy respetuosos de los principios que inspiran el relacionamiento internacional, el principio de relacionamiento enfocado en la independencia, enfocado en el respeto igualitario a otros estados. Las declaraciones las ofreció la canciller tras condecorar con la orden Francisco de Miranda en su primera clase al embajador de Kuwait Mohamed Marsuk Al-Shaba quien culminó su misión en el país. El representante diplomático destacó que las relaciones entre ambos países van por buen camino. Me llena de honor al abandonar este hermoso país reiterar desde esta tribuna la disposición del gobierno del estado de Kuwait en afianzar las relaciones bilaterales con Venezuela establecidas ya desde hace 50 años las cuales se construyeron sobre las bases del respeto mutuo y la concordancia en las posturas en los escenarios internacionales. La canciller Delsi Rodríguez recordó que este 14 de septiembre se cumplieron 55 años de la creación del OPEP organismo del cual recalcó Venezuela y Kuwait son países fundadores. Desde la Casa Amarilla Manuel Cobela Noticiero Benevisión. En el estado Táxila la dirigente política María Corina Machado realizó un recorrido por los municipios donde se aplica el estado de excepción en esta entidad y mostró su preocupación ante la situación que atraviesan las poblaciones fronterizas. En la inauguración de una sede del Partido Político 20 Venezuela Machado aseguró que los asentamientos cercanos a Colombia sufren las consecuencias de la militarización que se vive en la zona. Da dolor ver San Antonio las calles que hasta hace poco eran lugares de ebullición de actividad comercial de generación de empleo absolutamente desiertas. María Corina Machado indicó que confía que el pueblo para obtener una contundente victoria en los próximos comicios electorales vaya a votar. La selección nacional de balocesto arribó al país tras coronarse campeona del torneo de las Américas y asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Oliver Rodríguez nos amplía. Los héroes de México aterrizaron en la rampa 4 del aeropuerto internacional de Maiketía donde fueron recibidos por una comitiva gubernamental encabezada por el ministro del deporte Pedro Infante y por los familiares de cada uno de los integrantes de la selección. El técnico vinotinto Néstor García valoró el compromiso de sus dirigidos. Realmente este equipo ha dado todo por ustedes por el pueblo venezolano que sabemos lo que nos apoyaron por las redes sociales yo la verdad que estoy muy feliz de todo lo que me han dado. El base David Cubillán destacó la labor de su entrenador y de cómo mejoró la química del equipo. No, era mucho mérito al Che. El Che cambió nuestra filosofía de juego cambió nuestra mentalidad somos un gran equipo lo demostramos jugamos al nivel de los mejores de América y bueno ahora vamos a jugar contra los mejores del mundo. Están previstas otras actividades en homenaje a los héroes de México entre ellas un recibimiento que se le hará al equipo en el Palacio de Miraflores. Desde el Aeropuerto Internacional de Maiketía Oliver Rodríguez Noticiero Benevisión. Es hora de revisar la situación del tránsito en Caracas con la aplicación Waze. Lirio la tenemos abierta vamos primero al interior del país en pantalla tienen la autopista regional del centro a la altura de Huacar en Carabobo ese color rojo y el indicador de velocidad nos dice que hay cierto tráfico ¿están haciendo trabajo en la vía? ¿qué es ese triangulito? revisemos el ícono a ver qué sucede dice que hay un vehículo detenido a un lado de la vía ok y ese triangulito nos avisa ¿por qué? la razón del congestionamiento aquí nos fuimos a otro punto de Caracas vamos a cerrar un poquito el mapa para que en pantalla se vea mejor es la Fajardo sentido oeste ese color rojo también indica que está complicada la paralela avenida Bolívar en naranja quiere decir que fluye un poquito mejor el tráfico más abajo vemos una avenida en vinitinto vamos a ver si se ve la tenemos si esa es la autopista Vallecoche que siempre la revisamos en sentido hacia Caracas bastante tráfico fíjate que a través de nuestra cuenta en Twitter arroba tráfico bebé nos informan que la lluvia de ayer levantó el asfalto en la avenida Santa Ana en la esquina calle Cumaná del Cafetal nos envían la fotografía así como también ustedes nos pueden enviar las notificaciones realmente la lluvia ayer hizo estragos en las vías del país entero no solamente de Caracas árboles caídos y consecuencias hay que tomar previsiones con la lluvia muy atentos hacemos una pausa regresamos con más información 7 y 18 de la mañana la Cancillería Venezolana rechazó el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por considerarlo de carácter injerencial asista ante un estado de derecho democrático soberano e independiente Chile divulgó un comunicado en el que pidió que se respetaran las garantías judiciales de un debido proceso al líder opositor Leopoldo López que fue condenado a más de 13 años de prisión la Cancillería Venezolana hizo un llamado a la República de Chile para que en el ánimo de mantener relaciones de respeto mutuo evite inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela por acción directa o influencia de potencias externas el diputado y presidente del partido Puente Irán Gaviria visitó la comunidad Guajira en el estado Zulia para constatar las denuncias de los habitantes de la zona afectados por el cierre fronterizo Gaviria recorrió la comunidad Guajira de Tawalayú y expresó su preocupación por la situación alimentaria en ese sector Insistió en que las medidas del gobierno nacional no resuelven en los problemas en los problemas del país Jesús Faría diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aseguró que el cierre de la frontera alivia el desabastecimiento rechazó la postura de sectores radicales de la oposición venezolana sectores de la oposición sobre todo los que están en el ala más radical han utilizado no solamente prácticas sino también ejecutores del paramilitaismo para sus acciones vandálicas y es el narcotráfico y yo lo digo con toda propiedad y también el contrabando de extracción actividades ilícitas que financian las acciones de la oposición en Venezuela Faría resaltó la necesidad de erradicar el modelo rentista impulsado por actores económicos y ajustar la política cambiaria ahí se tienen que realizar ajustes ahí se tienen que realizar ciertos correctivos las políticas están para ajustarse a las condiciones y las condiciones cambian y a la medida que las condiciones cambian nosotros tenemos que ir respondiendo a las nuevas realidades eso es así tenemos que hacer un esfuerzo muy importante también en elevar la eficiencia de nuestra gestión el candidato del PSUV por el circuito 4 del distrito capital garantizó que el oficialismo obtendrá la victoria en las parlamentarias el 6 de diciembre por ser garantía de paz y estabilidad en el país la mesa de la unidad democrática ratificó su rechazo a la sentencia contra el líder opositor Leopoldo López consideran que el pasado jueves 10 de septiembre se desbordó la violencia judicial en el país además Jesús Torrealba secretario de la mesa de la unidad democrática sostuvo que el decreto de estado de excepción es una medida de control político hoy está más claro que nunca que los estados de excepción no tienen nada que ver con el tema de la inseguridad no tienen nada que ver con el tema económico en la frontera la situación en la frontera sigue siendo dramática dramática hoy 25 mil familias aguayú están esperando alimento en la frontera la mesa de la unidad democrática pidió al gobierno venezolano y al estado colombiano comportarse de manera responsable en el marco del inicio del nuevo año escolar fue relanzado el programa de formación ciudadana y rescate de los valores por los integrantes del poder popular moral y ciudadano maoli aldana con la información el presidente del poder ciudadano taregui lanzat aseguró que el programa promueve en niños y adolescentes la cultura de la paz y la conciencia en pro de los derechos humanos resaltó el desempeño de los 38 docentes promotores que desde 2005 trabajan en las áreas de familia comunidad servidores públicos y centros e instituciones educativas 24 mil 723 instituciones y centros educativos cuentan con este programa de formación ciudadana y en cada uno de ellos se ha socializado la llamada valija didáctica se ha entregado por su parte la fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz destacó que el enlace entre el ministerio de educación y el consejo moral republicano es una alianza clave para la ejecución y supervisión de este programa vamos a seguir trabajando para que la educación y los valores se fortalezcan cada vez más en nuestros niños en el espíritu de nuestros niños y de nuestras niñas para que crezcan con ética y con moral para poder sostener esta gran nación venezolana el contralor general de la república Manuel Galindo informó que este programa irá a las regiones vamos a comenzar a la mano los tres órganos que conformamos el poder el consejo moral republicano con los estados Anzuate Aragua y Miranda en este mes entre el mes de septiembre y el próximo mes de octubre bueno haremos conocer cuáles van a ser las actividades en esos estados el presidente del poder ciudadano Tarewil Ansahab destacó que más de 60 mil personas se han beneficiado con el programa de formación ciudadana con el que buscan que niños y adolescentes crezcan con valor de paz y derechos humanos Maoli Aldana Noticiero Benevisión la planta de yogur Migur de Empresas Polar paralizó una de sus tres líneas de producción por falta de materia prima Randolfo Blanco nos cuenta los detalles Migur cuenta con tres líneas la presentación de vaso de botella y la de cereal esta última que produce 90 toneladas al mes fue la que se paralizó por falta de cereal este cereal nos lo provee dos empresas que serían Kellogg's y Alfonso Rivas en el caso de Kellogg's Kellogg's tiene actualmente un problema técnico con su maquinaria que les impide despacharnos el producto y Alfonso Rivas tiene un problema alto de demanda que no le ha podido permitir cumplir con nuestros con nuestros los representantes del sindicato informaron que en estos momentos carecen solo de cereal pero en cuestión de semanas o meses comenzarán a requerir otros productos estamos algo crítico con varias materias primas por lo menos leche tenemos hasta diciembre y por ahora no tenemos este permiso para traer más leche los 20 trabajadores que operan en la línea que fue paralizada fueron enviados a sus casas con un sueldo mínimo en toda la planta laboran 236 personas que se verían afectadas con un eventual cierre de todas las líneas de esta planta en Carabobo Randolfo Blanco Noticiero Benevisión gracias Randolfo ahora hacer una pausa venimos con más en breve Noticiero Benevisión información justa y balanceada 7.29 minutos de la mañana a una semana del cierre de la frontera en Zulia las autoridades informaron que han sido inutilizadas 24 trochas e incautados más de 3.000 kilos de alimentos en la zona limítrofe José León Ardonaba con los detalles el gobernador Francisco Arias Cárdenas en compañía del alto mando militar de la región informó sobre los resultados obtenidos hasta la fecha durante la operación frontera de paz que se lleva a cabo en los municipios Maraguajira y Amirante Padilla informó que la medida ha permitido ahorrar más de 2 millones de litros de combustible diarios y se ha reducido significativamente el bachaqueo Esta es una buena noticia que además se refleja de otra manera que es la tranquilidad de los ciudadanos de Maracaibo de Mara de San Francisco de La Guajira de poder utilizar el servicio de combustible barato sin la presión a que estaban siendo sometidos constantemente Incautación de combustible 33.860 litros Incautación de alimentos 2.995 kilos Incautación de pipas de 220 litros 153 pipas Destacaron que continúa el libre tránsito de los indígenas Guayú en la frontera Colombo-Venezolana al tiempo que resaltaron el respeto a los derechos humanos También manifestaron que se ha prestado mayor atención a las 25.000 familias que están en el municipio Mara en cuanto al suministro de alimentos Las autoridades además informaron que se mantienen atentas y en conversaciones con las poblaciones que hacen vida en los municipios fronterizos de la zona sur del lago de Maracaibo para evitar que las mafias que se dedican al contrabando de la extracción de productos se trasladen a estas jurisdicciones También manifestaron su completo apoyo al presidente de la República Nicolás Maduro en el caso de que decida extender el estado de excepción a estas poblaciones En el estado de Zulia José Leonardo Nava Noticiero, Benevisión Lilian Tintori participó en la 19ª edición del Fórum 2000 Democracia y Educación celebrado en Praga junto a activistas y líderes demócratas del mundo para exponer los casos de supuestas violaciones de derechos humanos de los cuales han sido víctimas los 78 presos además de la crisis económica política y social que se vive en Venezuela Tintori expresó que en Venezuela la justicia le sirve al gobierno no hay separación de poderes y se irrespeta el derecho al debido proceso Tintori denunció las veces que el Ejecutivo Nacional ha incumplido los pactos internacionales de la ONU Amnistía Internacional Human Rights Watch y demás organizaciones mundiales que defienden los derechos humanos en el municipio Guanta del estado Anzuategui se realizó una marcha en apoyo al cierre de la frontera con Colombia denominada una frontera de paz Nina Martínez con la información la movilización inició desde el sector pamatacualito de la jurisdicción portuaria hasta la plaza Miranda donde participaron el gobernador del estado Aristoblizuris alcalde y candidatos para las venideras elecciones del 6 de diciembre en apoyo al cierre de la frontera con Colombia denominada una frontera de paz nosotros respaldamos a nuestra presidente y decimos que la frontera debe mantenerse cerrada hasta tanto se sienten los dos presidentes a redefinirla a buscar una frontera que sirva a los intereses de los dos países por su parte el alcalde de Guanta Jonathan Marín manifestó que los guanteños se movilizaron el respaldo al presidente para acabar con el bachaqueo en la frontera que tanto afecta la economía de Venezuela nosotros estamos comprometidos con el legado de Hugo Chávez presidente Maduro desde Guanta le decimos con todo nuestro compromiso con todo nuestro amor de que cuente con nosotros todas las medidas que han tomado para proteger al pueblo están siendo apoyados por su pueblo así que no titubeen cada una de las acciones el mandatario regional Aristóbuli Zuris informó que las marchas en apoyo al cierre de la frontera continuarán desarrollándose en toda la entidad oriental desde el estado Anzuate y Nina Martínez noticiero Benevisión según un balance ofrecido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología durante las próximas 48 horas se registrarán fuertes precipitaciones en gran parte del territorio nacional Zulimar Dudamel con la información una onda norte del oriente del mar Caribe venezolano originarán áreas de abundante nubosidad y precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional ahora bien el valle de Caracas como han podido ver se registraron precipitaciones dispersas algunas acompañadas con descargas eléctricas El pronosticador José Gregorio Ortiz adicionalmente indicó que los estados que se verán más afectados por las precipitaciones son Apure, Amazonas y la región andina mientras que en la región central estiman se presente nubosidad parcial con intervalos lluviosos y moderadas ráfagas de viento El fenómeno de desplazamiento de la onda tropical al norte del mar Caribe venezolano y la actividad de la convergencia intertropical originarán áreas de abundante nubosidad y precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional Estos dos fenómenos se activan y por supuesto generan este tipo de precipitaciones El representante del INAMED destacó que las precipitaciones son generadas por recalentamiento y que las mismas serán dadas en horas de la tarde-noche Desde el INAMED Zulimar Dudamel Noticiero Benevisión Amigos, bienvenidos No podemos dar lo que no tenemos Muchas veces decimos Los niños, los jóvenes los adolescentes no saben resolver los conflictos pero estamos nosotros como padres y maestros capacitados para darles esas herramientas Recientemente estuve en Venezuela la Fundación Educación para la Paz quienes brindaron estrategias efectivas para formar multiplicadores del buen trato Tres características fundamentales para poder generar los cambios de patrones de conductas necesarios para erradicar la violencia en las aulas El sentido de comunidad es indispensable Somos conectados no somos viviendo solo en una isla Lo que ocurrió a ti afecta a mí y viceversa Resolver el conflicto pasa por una ecuación ganar y ganar y no ganar perder Comunidad entender el conflicto entender el enojo que cuando estoy enojada mi cerebro no está funcionando bien En ese momento no es tiempo de resolver conflicto Internalizar el poder que tenemos como persona es fundamental para generar los cambios Y en el aula yo puedo ser un instrumento de tortura como maestro o yo puedo como líder en mi aula crear un ambiente que poquito a poco tal vez yo no pueda transformar una nación pero yo puedo tener un gran impacto empezando por mí El manejo de las distintas perspectivas también es fundamental Entender que para resolver el problema tenemos que escuchar la perspectiva de cada persona que tiene parte del problema Que los propios niños puedan mediar en los conflictos cotidianos les da la posibilidad además cierta de asumir con responsabilidad la resolución del problema Fomentar las resiliencias vital enseñar educación de valores La formación del carácter moldear a individuos capaces de vivir felizmente en comunidad Seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña en contra del acoso escolar Únete tú también Juntos Podemos Noticiero Benevisión te dice Al acoso Sácalo del juego Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela Un momento de hacer otra pausa enseguida regresamos Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Información justa y balanceada 7 y 42 minutos de la mañana durante las últimas 72 horas se registraron 38 muertes violentas en el distrito capital Carabobo y Zulia en Caracas el cuerpo de una mujer identificada como Gisela Meir de Kremer de 65 años fue localizada en la planta alta de una vivienda ubicada en la urbanización Zorocaima de la Trinidad el cadáver se encontraba atado de manos y pies y con heridas de arma blanca en varias zonas del cuerpo autoridades indicaron que la data de muerte de la mujer era de aproximadamente 15 días en Carabobo 22 muertes violentas se ocurrieron durante el fin de semana entre los casos un oficial de la policía municipal de Valencia fue asesinado de un disparo en la espalda el hecho ocurrió en una celebración en el municipio Libertador mientras tanto en Zulia se contabilizaron al menos 15 muertes violentas 5 antisociales fueron abatidos en el barrio Santa Rosa de Agua los delincuentes pertenecían a la banda de los chatarreros dedicada al robo de vehículos y la extorsión se conoció que murieron al enfrentarse a comisiones policiales durante un despliegue de la operación liberación del pueblo México exigió a Egipto un pronto esclarecimiento del ataque perpetrado por fuerzas de seguridad del país árabe en el cual murieron dos turistas mexicanos de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores del país azteca Claudia Ruiz Masiu un grupo de militares egipcios bombardeó a los visitantes de la nación azteca mientras descansaban en el desierto además de los dos fallecidos hubo otros seis heridos mexicanos la funcionaria instó a que se realice una investigación exhaustiva de los hechos El gobierno de México solicita que las autoridades egipcias asignen la más alta prioridad y urgencia al esclarecimiento de este asunto y proporcionen todos los apoyos que requieran los afectados para su atención y futura repatriación a México El embajador egipcio en México Yasser Chabán ofreció sus condolencias a los familiares de los caídos y señaló que brindará toda la ayuda necesaria El gobierno egipcio está tomando este incidente muy en serio por eso un alto comité fue designado para examinar todos los hechos y circunstancias que rodean a este trágico suceso Chabán añadió que los presuntos yihadistas que tenían como objetivo utilizaban vehículos de tracción 4x4 similares a los que utilizaban los turistas mexicanos Austria y Eslovaquia recurrieron a la misma decisión del gobierno alemán de colocar puestos de control fronterizos lo cual ha generado presión a la Unión Europea en acordar una estrategia común que les permita hacer frente a la crisis migratoria en el continente los ministros de interior de esa comunidad política han abordado desde Bruselas la emergencia y han convenido repartir a unos 32.000 desplazados aunque no lograron acordar la reubicación de 120.000 inmigrantes entre los países de la región para los próximos dos años cambiamos de tema momento de qué de estrenos y estrellas con Federica Guzmán buenos días muy buenos días para ustedes amigos buen día para todos yo soy Federica Guzmán y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas y comenzamos con los detalles de la gran gala interactiva del Miss Venezuela 2015 el pasado sábado la organización Miss Venezuela hizo la entrega oficial de las primeras premiaciones con el apoyo de los patrocinantes y los seguidores el proceso se realizó a través de las cuentas en Twitter y la página web del concurso resultando electa Miss Amazonas como el cabello radiante Huarico como Miss Confianza Zulia como Piernas Venus Miss Lara como belleza integral Distrito Capital como Miss Sonrisa Cogedes como Miss Figura Monagas como Miss Auténtica Carabobo como Miss Actitud Anzuategui como Miss Tecnología Bolívar como Miss Personalidad y Miss Trujillo quien se llevó dos bandas como Miss Online y Miss Rostro La noche estuvo animada por el galán de nuestro canal Juan Carlos García quien inició dos cambios de Carlos Carrasquero y la talentosa presentadora Mariela Celis que también se vio muy bien vestida de Alejandro Fajardo mientras la ambientación musical estuvo a cargo del talentoso Sixto Rain quien se encargó de abrir el show con un popurrí de sus tres últimos éxitos y la participación especial de los dominicanos Charlene y Mozart La Para Con Mal y Amor Si Aquí Nadie Toca Sin duda una gala de lujo como antesala a la gran noche del Miss Venezuela 2015 que será este 8 de octubre por aquí por Venevisión Y seguimos con una gran noticia porque Lorenzo Vigas se alzó con la mostra en Venecia El director venezolano se ganó el león de oro con Desde Allá convirtiéndose en la primera cinta latinoamericana en recibir el reconocimiento Para Vigas el arte tiene función de polemizar sobre temas complejos y espera que aunque no hizo un film para que le gustara a todo el mundo si logré invitar a los venezolanos a dialogar sobre cambios entre las clases y los líderes con la responsabilidad que tenemos todos Desde Allá en la segunda parte de una trilogía que estará en los cines venezolanos para el primer trimestre del 2016 y trata sobre la homosexualidad y paternidad Nosotros llegamos una vez más al final yo soy Federica Guzmán que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión Meridiana Gracias Federica Al regreso en Entrevista a Venevisión a quien vamos a entrevistar Nos acompaña Néstor Sallago el excandidato a diputado por el Circuito 1 del Estado Táchira por el Partido Socialista Unido de Venezuela junto a Gustavo Gómez Morón Ya regresamos Entrevista a Venevisión Líder en opinión por tu canal independiente Venevisión Amigos de toda Venezuela bienvenidos a la entrevista a Venevisión Les saluda Gustavo Gómez Morón Hoy estaremos conversando con Néstor Sallago quien es candidato a diputado por el Circuito 1 del Estado Táchira que comprende los circuitos Bolívar Pedro María Ureña Junín Capacho Nuevo Capacho Capacho Viejo y Rafael Urdaneta Candidato Bienvenido a Venevisión Muchísimas gracias por la invitación Gustavo Fíjese que hoy se cumplen ya 25 días de todo el decreto de Estado de sección en los municipios fronterizos del Estado Táchira Son 25 días que debería ya hacerse un balance sobre todo en las medidas que se han aplicado en la frontera colombo-venezolana Primero que todo antes de iniciar ese balance quisiera su análisis sobre esta nueva denuncia que hace el gobierno colombiano sobre una nueva incursión una presunta incursión de aeronaves venezolanas en territorio colombiano Bueno, yo ratifico las declaraciones de nuestro ministro de la defensa el mayor general Padrino López en donde él certificó personalmente en nuestras instituciones que dedicadas a la supervisión del espacio aéreo que en ningún momento hubo incursión en territorio colombiano por parte de las aeronaves venezolanas que estaban haciendo una supervisión sobre los más de 2.000 kilómetros de franja territorial que comunica Venezuela con Colombia y no es más que ratificar sus palabras de que en ningún momento hubo incursión en el espacio aéreo de la República de Colombia ¿De qué manera cree usted que pudiera entonces resolverse este quebrantamiento de las relaciones con el vecino país Colombia a propósito de todo lo que ha sucedido en la frontera colombo-venezolana ¿Cuál sería la propuesta fundamental? Bueno, ambos países están trabajando diplomáticamente en la solución de los conflictos de los conflictos que se han generado Los conflictos se generan inicialmente por una cantidad de disposiciones y normativas que existen en Colombia que le dan permisividad a parte de las denuncias que nosotros estamos realizando por ejemplo en Colombia en el norte de Santander en Cúcuta está permitido los denominados pimpineros estas personas que se encuentran en las vías públicas de una forma escandalosa para nosotros los venezolanos recibiendo combustible venezolano con unas mangueras extrayéndolo de los vehículos y posteriormente revendiéndolo hay normativas en Colombia donde está permitido que los pimpineros estén en las vías principales y tan permitido está que estos denominados pimpineros pagan impuestos ellos van a la alcaldía de Cúcuta ellos pagan el impuesto para formar parte de esos denominados pimpineros que están inclusive agremiados en cooperativa en sindicato y en donde exigen sus derechos entonces ¿cómo resolvemos entre una de las cosas con la eliminación de estas normas que son permisivas al contrabando de extracción de gasolina venezolana? a 25 días ya de ese decreto de estado de sección ¿cuáles son los resultados tangibles que puede mostrar la frontera colombo-venezolana del lado del Táchira? ¿usted cree que de alguna manera ya hay resultados tangibles en la población de San Cristóbal por ejemplo? ¿qué se ha hecho también justamente para escuchar a los sectores productivos? usted decía que ya se han instalado unas mesas de trabajo para escuchar cuáles son las propuestas las necesidades de los sectores productivos en el Táchira bueno ¿qué está sintiendo la población táchirense? ¿y cuál es el sentimiento que hay allí? el sentimiento es que ahora tenemos un apoyo total al cierre de la frontera porque vamos al banco y ya no están las inmensas colas para retiro de efectivo que lo llevaban para Colombia para el denominado cambiazo podemos ir al cajero a retirar conseguimos billetes de alta denominación ya no hay que ir al banco y que te entregaban billetes de 2 y de 5 bolívares porque los billetes grandes los estaban llevando a Colombia vamos a los supermercados en la capital en este caso en San Cristóbal con la implantación del captahuella que se ha hecho ahí ya no estamos teniendo cola en los principales supermercados de la capital y ahora en el circuito de frontera en San Antonio Pedro Mario Ureña o en Ureña en Rubio pues en unos 15 o 20 centros de distribuciones de alimentos estamos promoviendo la idea de que también se instalen las captahueyas allí para dar por terminado estas colas que aún permanecen nosotros ya podemos ir a las estaciones de gasolina a surtir combustible sin tener que esperar 2, 3, 4 horas también usted llama y ya consigue los taxis consigue los mototaxis usted va a las farmacias en donde también ha hecho presencia el ministro de salud Henry Ventura en procedimientos en el estado Táchira y ya usted consigue distintos medicamentos de primerísima necesidad entonces hay una sensación y hay una verdad que estamos viviendo y es que la calidad de vida está mejorando y sobre las mesas que se han implantado el viernes tuvimos un seminario con la presencia del gobernador José Gregorio Vierma Mora del vicepresidente en materia económica Rodolfo Marcos Torres y del vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez donde hubo 14 mesas de trabajo de transporte seguridad alimentación con representantes del sector privado del sector público y en donde se hicieron planteamientos justamente para esa frontera que todos queremos que es la frontera de paz una frontera de hermandad con el pueblo de Colombia una frontera en donde nuestros recursos alimenticios o nuestros recursos de la industria petrolera sean para el bienestar del pueblo venezolano del lado colombiano candidato ¿ha habido algún efecto justamente la aplicación de las medidas de estado de sección en la frontera? Bueno el gobierno colombiano ha tenido que comenzar a tomar medidas en su país una de ellas enviaron al ministro de comercio a Cúcuta a censar a los pimpineros para ofrecerles nuevos mecanismos de trabajo este ha existido ese despliegue del lado de Colombia este censo indica que hay más de 6 mil pimpineros y familias dedicadas a esto que generaba impuestos para Cúcuta hay que decirlo el contrabando de extracción de gasolina ¿a quién alimentaba? alimentaba al contrabandista alimentaba a los pimpineros alimentaba a las alcaldías y al gobierno colombiano que lograban obtener ingresos por cobro de impuestos y alimentaba también al paramilitarismo que también cobraba vacunas a los que se dedicaban al contrabando de extracción de gasolina me queda un solo minuto quisiera preguntarles la propuesta fundamental de Néstor Sayago para la Asamblea Nacional nosotros estamos promoviendo la ley de frontera la ley de frontera como una ley de integración binacional de acuerdo a estos principios históricos de soberanía que nos ha enseñado nuestro presidente Hugo Chávez y también de acuerdo a un principio bolivariano de hermandad entre los países entre estas naciones hermanas vecinas la República de Colombia la República Bolivariana de Venezuela la ley de frontera justamente para darle formalidad y regularizar el tema de los inmigrantes el tema de los hidrocarburos el tema de las nacionalidades el tema de la economía que hay que es tan caliente en San Antonio del Táchira y en el municipio Pedro Mario nos quedó pendiente del contrabando de extracción de gasolina un tema obviamente muy activo en la frontera colombo-venezolana volveremos a hablar candidato muchísimas gracias por aceptar la invitación en la entrevista a Benevisión gracias a usted por la invitación y a todo el pueblo del estado Táchira absoluta esperanza que vamos por el camino que corresponde amigos a ustedes muchísimas gracias por estar allí en la entrevista a Benevisión para la despedida Analicia y Lirio Carolina gracias Gustavo bienvenido a este equipo madrugador así es nos despedimos llegamos al final recuerden que Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden feliz martes hasta mañana